El gobierno del estado analizará disminuir paulatinamente el cobro de la tenencia vehicular, informó el gobernador Guillermo Padrés. Aseguró que por el momento el gobierno del estado no puede eliminar el cobro de la tenencia, pero instruyó a la Secretaría de Hacienda analizarse a partir del próximo año empiece a disminuir el cobro hasta concluirlo definitivamente. A ver si podemos a partir del año entrante empezar y solicitarle al Congreso empezar a disminuir el costo de la tenencia a terminarla, a acabar con ella, dado que el único estado que conozco yo que lo está haciendo ahorita es Querétaro. Entonces solicitó al Congreso, le pidió al Congreso que empezara también en una forma paulatinamente hacerlo. Tienen hasta 2011, tenemos hasta 2011 según lo que nos plantea la iniciativa y el decreto del presidente para poder iniciar con ese retroceso y no se queda. Sería una buena medida el que empecemos a liberar cargas al ciudadano, aseveró el mandatario estatal en su encuentro con medios de comunicación en Guaymas. Creo que sería una buena medida el que le empecemos a liberar cargas al ciudadano.